COCTIL FAMOSO Vamos a bailar algo del estilo colombiano, algo de acordeón, algo de la buena música ¡Báilala! ¡Disfrutla! ¡Disfrutla con cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Christina! ¡Desde! ¡Cumbia! ¡Estoy un black! Ya me falta algo con el beso Cortesón del cigüesino Todo lo que con la cerámua son Siempre de grasa conmigo Y en el hacia atrás Hay de pie leña La gloria portórica Y en la cumbia La gloria portórica Y en la cumbia Para el mejor estado de la chocopoderosa Y en la cumbia portórica Y en el hacia atrás Y en la cumbia portórica Y en el GHONI Y en el hacia atrás Y en la cumbia portórica Digo De su cara Güera 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 La copa El ratito y su amor la dulce Todos los quinteros de la cajera Sabroso Sabroso El ratito y su amor la dulce El pan Para el papaso Para el papo Para el papo Y todos los niños Sabroso 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 Cumbia Es el ratito Esta vez en la esquina fumando pata Y los sacerdotes de corte toda la pancata Los abuelos Echa Echa Para el papo Chino gordo y galleta Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Famoso Como la baila Mi Daniel Dormen Quintero Así, así, así Cumbia Como la baila Mi Piguisito La chica La chica Amoso Cumbia Cumbia Para mi Caño TV El Caño TV Ahí Y todos En Poblos Z En Chaboninos El Patorre y el Juan y el Bueno Y toda la bandita de San Vicky Contigo Famoso Algo al estilo de Colombia La cumbia De que hoy nos estuvo sonando con Famoso La cumbia folclórica